...aunque por supuesto siempre habrá cosas que tengamos que ver. Y ya voy a ir terminando. Sabéis que en mí tenéis un amigo, siempre dispuesto a escuchar. Y entre todos, hacemos que esta semana sea cada día más estéril. Espero haber cumplido con la verdad que se dispone a estas horas. Que sigáis visitando esta semana mayor. Muchas gracias y buen provecho. Aplausos